Mi buen corazón Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón Tú eres mi perdición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada gol Siempre ¿Qué palpitas? Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Dime Corazón Si te hieren cada vez Porque te entregas Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Es mejor para los dos Que ya no quieran Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir que sí Si quiero decir que no Siempre ¿Qué palpitas? Yo comienzo a temblar Sé que voy a llorar Y tengo miedo Y tengo miedo Dime Corazón Si te hieren cada vez ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? ¿Por qué te entregas? Penas Siempre penas Encontré en el amor Y su amargo sabor Y su amargo sabor Aún me desvela Creo Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Encontré en el amor Encontré en el amor Encontré en el amor Encontré en el amor